Johnny Walker Black Label, etiqueta negra Johnny Walker, etiqueta negra Huele a una noche de arrepentimiento Es etiqueta negra para tomar Cuarte después de las cenas Ay, que bonito No, si tiene un acabado muy bonito, muy chulo Escuchemos el sonido de 270 dólares Es un alisir Ay Ay, ¿le gustemos? Uh, la la Es un alisir